Cazado de empezar en el final En mi misterio espero ya vivir por mucho más Espero tranquilo, sus ojos ya perdieron su calor Me siento tan ciego, suelvo y seco, voy a terminar Mi alma descansó La enfermedad quemó mi ansiedad La espera cuando terminó Mariano esperado de poder mirar Mi alma enferma corazón Siñas no están en mi pensar Mis manos con las dos locos no me han hecho caminar Sin pena ni miedo, hoy los cortos son y largo es el final Si aún no me doy la vida sigue y debo continuar No me filas tanto La enfermedad quemó mi ansiedad La espera cuando terminó Mariano esperado de poder mirar Mi alma enferma corazón No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!